El dólar está subiendo un poquito, digamos, hay una tendencia... Ayer fue un día, como un... digamos, un día malo en este sentido. El Banco Central vendió 160 millones de dólares aproximadamente, no dio el dato oficial, pero que dice la Citi, y el dólar oficial, que está controlado, que está mañatado, volvió a subir. O sea, casi cerró a 61. Pero yo te diría que lo más llamativo ayer fue que aumentó la brecha entre el dólar oficial y los dólares paralelos. El blue, 66, pero los otros, el dólar bolsa, 74, 76. Entonces algunos dicen, bueno, ¿y cuál es el precio? Porque el gobierno dice 60, Culfa dice 60, está bien. Pero lo concreto es que se está comercializando el valor libre a precios muy superiores. Claro, porque además vos 60, especialmente para las empresas, más de un cierto, más de 10.000 dólares no podés comprar. No, no, claro, ese es el dólar comercial, el dólar para las compras, digamos, exportaciones e importaciones de centa. Pero el dólar, como financiero, se está escapando. Entonces algunos dicen, muchos banqueros están pensando que el Banco Central, después de la elección del domingo, hay que ver qué es lo que sucede, pero pase lo que pase va a tener que ser más duro con el control de cambio. Bueno, lo pidió Alberto Fernández ayer, ¿no? Que el gobierno, de acuerdo a como salgan las elecciones, trate de no liberar el dólar a partir de 27. Claro, para mí, o sea, todos están esperando más control, o sea, que se reduzca lo de los 10.000 dólares y que haya otras filtraciones que tienen control de cambio que el Banco Central le instrumentó con... Ahora canta un tango. Ahí está, dale, como Marcelo, como Marcelo Tinelli. No, te decía que el Banco Central, básicamente, está tomando... El Banco Central no quiere tomar estas medidas de mayor control, pero los banqueros, los financiistas dicen, bueno, lamentablemente se va a tener que tomar, porque si se quiere preservar algo de las reservas, obviamente se va a tener que tomar estas medidas. Se espera que, obviamente, haya algún tipo de... Por eso te digo, el día de ayer fue un día importante porque marcó como cierto ruido en el dólar, ¿viste? A eso me refiero. Venía muy tranquilo y hubo cierto ruido. La brecha entre el dólar oficial y el contado con liquidez es 28%, casi 30%, ¿no? Ahora, digamos, es muy difícil saber qué es lo que puede llegar a pasar porque en las elecciones anteriores, en las PASO, que al final no sirvieron para nada, pero fue tremendo... Sí, sí, al final tuvo una significación política muy importante. Claro. Alberto Fernández dice que, por lo menos una idea que había esbozado en algún momento, ¿te acordás, Martín Redrado?, que el Banco Central había dejado, ¿no?, a la buena de Dios. Como una represalia. Claro, como una represalia. Eso no se confirmó. No, no se confirmó. Es difícil confirmar. Pero además, digamos, vos sos gobierno, vos mismo te estás tirando, digamos... Bueno, me parece, qué sé yo, pero puede ser, todo es probable en este país, ¿no? O sea, es una decisión difícil porque el Banco Central, ese día, después de las PASO, podría haber sostenido con reservas. Claro, claro. Perdía reservas. Entonces se lo iban a cuestionar por la reserva. Ahora... Pero las reservas se están perdiendo igual, ¿no? Escúchame, mirá, ayer 560 millones de dólares. Desde que pasaron las PASO hasta ahora, casi 20 mil millones de dólares, un tercio de las reservas que había. Bueno, la preocupación... Y esa es la gran preocupación. Por eso todo el mundo dice, mirá, no podemos perder reservas, ajustá el control de cambio, que sea más duro. Y el control de cambio más duro, ¿cuánto sería? No, bueno, no se sabe porque el Banco Central y San Llegui no quieren ese tipo de cosas. San Llegui se negaba al control de cambio. Y al final lo tuvo que instrumentar por una... Si no... Sí, sí, porque no le quedaba otra. No le quedaba otra, ¿viste? Y finalmente... Ahí el gobierno también cometió un error, y San Llegui cometió un error, que es el siguiente. Lo lógico hubiera sido aplicar el control de cambio al otro día o a los dos días después de las PASO. Claro. Lo dejaron correr, se perderon reservas, el dólar se escapó. Después, otro error fue anunciar la reprogramación de la deuda antes de establecer el control de cambio, porque se anunció, no pasó nada, y eso fue un miércoles. El domingo vino el control de cambio. Famoso reperfilamiento. Fueron atrás de los acontecimientos. Y todo el mundo dice, después de las PASO tendría que haberse aplicado el control de cambio ya. Sí. Y ahora todos los banqueros, la gente economista, dicen, mirá, después de esta elección tiene que haber más control de cambio, por lo menos en la transición, hasta que asuma el próximo gobierno. Ahora, y después de la elección, ¿qué va a pasar con, en este caso, la divisa norteamericana? Porque después todo se transporta a la inflación. Sí, sí, sí. O sea, digamos, y otra vez... Bueno, viste que la proyección inflacionaria, octubre, en piso es 3%. Es mala, sí. Y yo te digo, ahora se está produciendo cierta remarcación porque Alberto Fernández dijo, vamos a hacer un acuerdo de precios, un congelamiento. Y hay muchos que se están anticipando. Hace shock, un colchón. Claro, entonces están aumentando los precios. Efectivamente. Con lo cual, piso para octubre, noviembre, diciembre, 3%. Pero vamos a estar por encima de eso, ¿no? Sí. Y si sube el dólar también. A ver, la situación económica... ¿Y el dólar se puede controlar? ¿La suba del dólar o va a ser lo mismo que después de las... El dólar comercial se puede controlar si aumentas los controles. Claro, la única manera. Pero me parece que cuando vos aumentas más los controles también se dispara el dólar financiero y te genera una expectativa porque el comerciante que dice, bueno, a mí me cotizan a 60, 61. Pero, che, el otro dólar está... La experiencia del 2015 fue que el dólar comercial que estaba a 10 y el paralelo a 15... Estaba a 16 y 15, claro. Al final todo se ajustó a 15. A 15. Entonces eso genera expectativas. Mirá, yo te voy a decir una cosa. No es ninguna novedad lo que te voy a decir. Pero a veces, viste, se pierde de vista y lo quiero reiterar. La situación económica argentina es muy delicada. Gane Macri, gane Alberto Fernández. El que gane va a tener que producir definiciones importantes y lo más rápido posible para tratar de encarrilar o de minimizar los costos de una situación complicada. ¿Por qué estamos? Con el frente externo... Malo. Sin pagar, teniendo que renegociar, y un frente interno complicado con inflación. Los salarios están pulverizándose. Sí, sí, sí. Vos fíjate, la inflación se proyecta al 55, 60, vamos a ver cómo termina. Tienes un 25% de aumento de salario. Y los salarios están... 25, 30, con suerte. Las empresas... Con suerte. ...minan por otro lado. Las empresas tienen dificultades. Pero está claro, viste, que con salario de aumento del 30%, inflación del... El tema es que las campañas están tal vez mediocres, digamos, viste, que ninguno te dice qué es lo que va a hacer y cómo lo van a hacer, ¿no? O sea, nos faltan, a lo mejor, datos concretos de cuáles van a ser los planes económicos que van a aplicar, porque el problema nuestro es un problema estructural de hace muchísimos años, ¿no? Y hasta que no se modifiquen algunas cosas importantes, como tienen que ver con los impuestos, que pagamos una fortuna en impuestos, no solamente nosotros... Mirá, no te quiero decepcionar. Listo, gracias. Yo no veo rebaja de impuestos, ¿sabes por qué? Porque se necesita... Sí, sí, recaudar. ...mantener equilibrio fiscal o tratar de mantenerlo. Viste que dice... La cunsa lleva... Vos querés reprogramar la deuda uruguaya, tenés que tener un superávit del 2,5%. Estamos con déficit. Nosotros estamos... Entonces, no veo... Ojalá, ojalá me equivoque, ¿no? Pero lo que yo siempre digo, ¿viste cuando una realidad no te sonríe? Sí. Mejor saber la realidad. Sí. Y no engañarte, no autoengañarte. Gracias. 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 Gracias.